Hay una carta y un adiós Para disfrutar del sol del mediodía y pasear Para no esperar en cada despedida que vuelva a empezar Y debo olvidar por qué Si te encuentro mañana cuando todo lo que digas yo no puedo cambiar el final De cada día vienes No volveré, sé que no volveré para ti 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 Gracias por ver el video